Llega marzo y con esto también llegan gastos para el bolsillo de los chilenos y también los tediosos trámites. Uno de ellos es el pago del permiso de circulación. Muchos, y como buen chileno, lo dejan para última hora. Es por eso que el llamado es a realizarlo lo más pronto posible. El llamado es muy simple. Hagamos el trámite en forma oportuna. En forma oportuna se van a demorar cinco minutos. En forma, a última hora van a estar todo el día en una cola. Entonces, la sugerencia, hagamos el trámite ahora. Estar también todo el tema online, por supuesto, www.temuco.cl, donde también a través de los sistemas online, que hay un aumento año a año, se puede hacer adecuadamente y rápidamente también, y no exponerse también a las infracciones o a la retención del vehículo. Trámite que tal y como lo indicaban las autoridades, cuando se acerca la fecha de vencimiento legal puede tardar varias horas, pero que por el momento no demora más de cinco minutos. Un trámite cortito, todavía hay poquita gente, todavía es primer día. De más adelante se irá a llenar más, pero hay que hacerlo a primera hora. Todo rápido, excelente la atención adentro, amable. ¿Cuánto se demoró aproximadamente? Como cinco minutos. No me demoré ni cinco minutos. ¿Estás expedito? Despedito, totalmente. El llamado es a no dejar el trámite para última hora, ya que existen diversas formas de realizarlo, ya sea por internet o de forma presencial, tanto en las oficinas de Prat como en el Estadio Germán Becker, el cual será habilitado durante los próximos días.